Bueno, su nombre, por favor. Mi nombre es Enzano Gonzalo, soy jefe de cuadrilla de la Brigada Forestal de Defensa Civil. Cuénteme, ¿qué pasó acá en la zona norte? Bueno, aparentemente algún transeúnte, parece que tiró una colilla de cigarrillo o algo, no podemos definir bien, pero se inició hace aproximadamente media hora el incendio. Bueno, acá nosotros estamos con seis personales de Defensa Civil, con la colaboración de bomberos voluntarios también, y bueno, aproximadamente, hasta el momento tenemos por lo menos seis hectáreas quemando. ¿Seis hectáreas? Sí, tenemos un camión hidrante de 7000 litros que está trabajando en la zona de la cabecera del incendio, y con tres personales de la misma. ¿Cómo está? ¿Ya está más o menos controlado? Y está contenido. ¿Contenido? Sí, sí, sí. ¿Van a venir más dotaciones? No, 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 porque no las requerimos, pero si se presenta el requerimiento, sí, si lo hacemos. Tenemos otra dotación que está apostada en el 0 de San Bernardo y 20 de Febrero, que también cuenta con cinco personales, amigos, de las breguas fuertes. Por ejemplo, el día de hoy se presta. Sí, sí, pasa que las temperaturas están extremas, y las condiciones de viento, viste, que están bastante fuertes. Más allá de los daños en los pastizales, ¿hubo que lamentar algo? No, 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 por el momento no. Lo que es pastizal y arbustal es lo que está quemando actualmente. Perfecto, muy amable. Por favor, a ustedes.